La pilota alemana Sofía Florsch, de 17 años, hospitalizada el domingo tras un grave accidente en el Gran Premio de Macao de Fórmula 3, estaba todavía en la sala de operaciones el lunes tras siete horas en manos de los cirujanos, anunció un portavoz de las autoridades sanitarias de Macao. La piloto sufre una fractura de la columna vertebral, según su escudería, Van Amers Fort Racing, y entró en cirugía a las diez en ríos elevados a la cera potencia de la mañana, hora local, dos en ríos elevados a la cera potencia GMT, y la operación continúa, indicó el portavoz. ¿Mundo drones civiles? Una amenaza a la seguridad. Las imágenes del accidente dieron la vuelta al mundo. Cuando circulaba a 200 kilómetros por hora y llegaba a la curva a Lisboa, Sudalara Mercedes golpeó un monoplaza, se fue por encima de las vallas de seguridad y destrozó una cabina de fotógrafos. Antes de caer sobre una zona donde se encontraban comisarios de pista, Florsch salió consciente de su vehículo, a pesar de la fuerza de la colisión, y tuiteó un mensaje tranquilizador horas más tarde. Quiero comunicar a todos que estoy bien, y que me operarán mañana por la mañana. Gracias por vuestros mensajes de apoyo, dijo la alemana, debutante este verano en F3. La piloto japonesa Sotsuboi, golpeada por Florsch, fue llevada también consciente al hospital, así como dos fotógrafos y un comisario de pista, que tiene fracturada la mandíbula. La Federación Internacional del Automóvil, FIA, está movilizada para analizar lo que ha pasado. Punto. Vamos a estudiar la situación y sacar las conclusiones necesarias, dijo en Twitter el presidente de la institución, Jim Todd, Fritz Van Amersfoort, jefe de la escudería Van Amersfoort Racing, dijo a la BBC que Florsch circulaba 276 kilómetros por hora en el momento del impacto. Fue casi un cohete, es increíble que sobreviviera, no he visto todos los accidentes en las carreras, pero seguramente este fue uno de los peores que he visto, añadió punto. El Gran Premio de Macao ha vivido tres accidentes mortales en los últimos años. En noviembre de 2017 falleció el motorista británico Daniel Egarty, y en 2012 el motociclista portugués Luis Carrera, y el automovilista de Hong Kong Philip Young.